¡Ojo! ¡Uf! ¡Me dicen en el golero! ¡Sin aire! ¡Mami! ¡Nelcy! Tremendo. ¡Qué momento! Como si estuviéramos esperando esto mensual, la final de la Champions. De la Champions. A ver, arriesguemos, arriesguemos. 3,7. Marcelo sabe, ¿no? Mirá Marcelo, qué flora. Mirá Marcelo. Altísimo. Hay que tirar un número, 3,7. 3,5. 3,2. ¡Opa! 3,2 metió Alejandra Gallo. Es una apuesta. 3,8. 3,8 del otro lado, mirá. ¿Vos, Nelcy? 3,8. 3,8 era mi número de pálpito. Como sol. Qué tremendo, ¿no? Bueno, acá el que gana se lleva los alfajores. ¿Qué electrodomésticos lleva? ¿Qué electrodomésticos lleva? Los alfajores, pero vos... Bueno, te lo mandamos a los alfajores. No sé lo que son. Esos son riquísimos. Son los que tenés. Sí, comí el otro día. Sí, pero estos son de... Nos trajeron hoy. ¿Más? Más. ¡Wow! ¡Ay, mío! Así terminamos rodando diciembre. Absolutamente. Usted, presidente, ¿cuánto dice? 3,6. ¿No le avisaron todavía? Ah, bueno, yo... Mirá. Marcelo Bonelli, 3,7. Es un organismo independiente. Ah, tiene razón. Aprendió, ¿viste? Aprendió. Muy bien, muy bien. ¿Estaba siguiendo lo que pasaba en el Congreso ayer o no? Está mi amigo ahí también. Ay, perdón. ¿Qué pasó? No, que está Margo Lavagna. ¿Volvió? ¿Cómo le va? ¿En qué anda usted, Sergio? ¿El libro? Sí. Más adelante. Más adelante. Muy bien. Más adelante. Esta semana se llama Más Adelante. La semana que viene no sabemos. Más Adelante, sí. Hace tiempo que viene Más Adelante. Pará, pará, pará. Pasa algo importante. Ahora, antes del... Sí. 1,180 el dólar. Antes de la inflación... Digamos, o sea... Subió un poquito. Se abrió la cortina. Le digo que subió un poquito. ¿En qué momento? Estaba... Llegó Nacho. No, aparte... Nacho Ortelli está en un momento energético. Sí. Está en un momento up. Bueno, después de ir a Luján... Estoy muy bien. Es una startup. Estoy muy bien. En uno de sus mejores momentos, sin duda. Creo que el mejor momento de mi vida. ¡Ah, muy bien! Bueno, no, no. Píjate, píjate, píjate. Mejora esto. Está imposible. Esto después de ir a Luján, mirá vos lo que producen. Totalmente. Claro, la cercanía con el Papa Francisco, sobre todo, ¿no? ¡Oh, my God! ¿Usted, Santo Padre, cuánto cree que venga la inflación? La cercanía espiritual, ahí que te da la basílica, todo eso, ¿no? Qué raro verlo. Tremendo. Sí, tan... Tan católico, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿Santía vio? ¿Vio? Vio, vio. Me sorprende. ¿Lo vio a su protegido, a su protegei, rompiéndole la pierna a un pobre hombre? ¿Golpeando gente? Bueno, pero si te provocan, ¿qué crees? Con mucho amor, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Se nota mucho, Santo Padre. El tema es que no te pueden decir cosas así, porque sí. Vos también en la calle, cuando manejás... Porque no me da una piña, por eso. Cuando manejás, sos de gritar y decir cosas. ¡No! Sí. ¡No! Te he visto. ¿Cómo va a decir eso? ¡Ah! Te dio la cara. Alguien que ha acercado me ha traicionado, ¿no? Sí. Así que no te hagase el pacífico. Si alguien te insulta en la calle... No. Correctivo. Lo que pasa es que no hablas femen. De ninguna manera. No hablas femen. El mensaje cristiano es, a una mejilla le pones a otra. Claro, claro, Santo Padre. Eso es los tibios. ¡No! El fútbol cambió, presidente. Uy, se viene, se viene. Presidente, usted está en la casa... Fue a la casa de empanadas donde ayer ayudaron a una de sus militantes. Sí, los fui a saludar. Sí, no sé si me abalanzaron para sacarse fotos todos. Fui con Fran Fijap. Sí. Mirá. ¿Comió alguna empanadita? ¿Aprovechó o no? No, no. Sí, sí. No, no, porque hay que pagarla. Ya está. ¡Tres, cinco, señores! ¡Gané los alfajores! Los alfajores son de Cris. ¡No, muy bien! ¡Tres, cinco, gané los alfajores! Tremendo. ¡Gané los alfajores! ¡Qué espectacular, Cristina! Muy bueno. Presidente, tres coma cinco. ¿Qué le genera? Un poquito, ¿no? Tomen, mandriles. ¡Ah! Que decía que iba a estar cuatro. ¡Toma! Están ardidos mandriles, ¿eh? ¡Bonelito, va! ¡Ganá de acá! ¡No! ¿Verdad? No, Marcelo dijo tres coma siete. Estuvo bien, Marcelo dijo tres coma siete. ¡No! O sea, acumula un alza de ciento seis. Duele, ¿no? Así, leído así, duele. No, pará, bueno, pero veníamos de doscientos veintipico. ¿Cuánto? Pero, sí, sí. Pero... Difícil. A ver, tres coma cinco en septiembre. Sí. Doscientos nueve por ciento interanual. Claro. Y acumula un alza de ciento seis por ciento en los primeros nueve meses del año. Ese es el que hay que mirar, ¿no? En relación al año pasado, el ciento seis. Pero ahora sí se me paró. ¡Fenómeno barrial! ¡Qué ojo, Cristina! ¡Qué ojo fenomenal! No, yo le juego a algo este fin de semana. Imagínate, pegué la inflación. No, no dejes de hacerlo, ¿eh? La re pegué. Estás bien rumbeada, ¿eh? Estás bien rumbeada. Y soy tu amiga, ¿cómo la ves? Muy bien rumbeada. Muy buena, muy buena. Analice esto, presidente. Claro, eso, eso. Por favor. Esperá, decíle al presidente que deje de hacer gestos. Deje de hacer gestos. No, yo no hago ningún gesto. No, si se lo vea y con gestos como... Es a lo que veníamos aspirando, que la inflación empiece a descender. Claro, claro. Que perforamos el 4%. No, no, bueno, bueno. ¿Cuánto hubiese sido la inflación del hiperinflacionario Massa? ¿Te olvidás que dejó 25% y subiendo al 10.000% anual? No, bueno, respire, respire. Buña, viña, viña. Sí, o sea, cómo extrañan al Pijota. No, no. Extrañan a los Cucas. ¿Quién extrañan a los Cucas? Pero a ver, presidente, pero dentro de todo, usted tiene que admitir que no es tan 4%, como usted dice, pero hay países que no llegan a tener en el año 3,5% de inflación, tienen mucho menos anual. ¿Quién dijo que iba a ser fácil y yo iba a poder resolver en dos meses esto? Presidente, permítame, quiero recordar... Yo también quiero nivelar para arriba, pero te quiero recordar que un Cucas hoy administrando tenía la inflación volando al 25.000%. Digamos, o sea... ¿Cómo la inflación? Pero esa es la vara de los periodistas. Después se quejan. Después se quejan y yo la enfoqueo. O sea, esa es la vara. Para un gobierno Cucas dice, bueno, está bien, no, pero digamos, o sea, es un buen número. ¿Cuándo dijimos que estaba bien? ¿Cuándo dijimos que estaba bien? ¿Cuándo dijimos que estaba bien? Presidente, ¿me deja recordar algo? Tranquilo, estoy tranquilo. ¿Se acuerdan cuando Massa decía que iba a dar 3% en mayo? Era, y dio 8. ¿Desde cuándo no da 3%? Sí, y quemó un PBI, digamos, o sea. ¿Desde cuándo no da 3% la inflación? Yo creo que de 2021, ¿no? Sí, más o menos. Porque de 2021 estaba... Porque con Guzmán ya empezó a subir a 4. Claro. 4,5, ¿te acordás? ¿Cuál es la última vez que dio 3? Miren cómo está. Hay un dato muy interesante. En 4 quedaron, sí. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. Fue bien. Fue bien, bien. Bien ardido. Pare de hacer que eso, pare de hacer que esto. Qué guarango que está. ¿Qué eso es? ¿Qué le pasa? Qué vulgar. No, hay que ser explícito con ustedes, porque si uno quiere ser respetuoso, como lo fue el presidente Macri, se lo pasaron por arriba. Un dato que me parece interesante, no sé qué va a opinar usted, pero digo, para destacar, es que lo que sí hay que reconocer es que la dinámica del precio de alimentos y bebidas, a diferencia de lo que venía pasando en el último año, está un punto por debajo del promedio. Ese es un dato importante, ¿por qué? Porque alimentos y bebidas, que subió 2.6, el promedio es 3.5, pega de lleno en los sectores más vulnerables. Este sí me parece que es un dato muy importante para destacar. Es un dato horrible para lo que es cualquier economía, pero para lo que es la Argentina, la verdad es un numerazo. Para cualquier país del mundo, sacando Venezuela, Argentina y Zimbabue, es un pésimo dato. Para lo que es la Argentina, que arranquen 3 y uno trasladando el 3.5, que ya sé que no es lineal, ya lo sé, pero trasladando el 3.5, anualizándolo, bueno, en enero y febrero tuvimos entre los dos meses 37%, es decir, estamos en dos meses, la anual está en dos meses. Bueno, te voy a contar algo, hoy se conoció la inflación mensual en los Estados Unidos. Claro. ¿Qué dijo el diario? ¿Qué? Que la suba de los precios no se moderó tanto como se esperaba en septiembre, no se enfrió tanto, porque ya en todo el año se acumula 2,4%. Claro, bueno, lo compará con Estados Unidos, te querés morir, pero... No, no, pero acá, imagínate, veníamos... Vamos hacia eso. Nosotros acumulamos 94,6. Presidente, ahora tú, el veto ayer, hoy el 3,5, está cerrando un poquito mejor la semana después de un arranque bastante conflictivo, ¿no? Sí, 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 sí. Arrancamos de manera conflictiva y después se van ordenando las cosas. Qué tranquilo que está, lo que se dan cuenta. Tiene altos y bajos, tiene altos y bajos. No, no, estoy bien ahora. Sí, pero con Ale está todo bien, ¿no? Ale, que es una periodista rigurosa. No hay ningún problema. Presidente, yo le digo todo. Porque me preocupó que hoy cronometraba, hoy vimos que cronometraba. Usted decía, a las 47 habló una periodista o un periodista. Ah, sí, sí. Cierto periodista imbécil dijo. Sí, un imbécil que... No, ¿cómo dijo eso? Dijo eso, sí, sí. Un imbécil, no dije qué persona, así que no salgan a ser comunicados de repudio. No, no, pero ¿cómo descalifica todo el tiempo? Bueno, pero digamos, o sea, ¿qué respeto se puede tener por personas que todo el tiempo falsean datos y cosas? No, no, bueno. Bueno, digamos, o sea, es así. Digamos que el Congreso es la... Con criticar lo suficiente, ¿no es cierto? Bueno, sí, está bien. No, iba a decir... Ok. No. ¿El Congreso qué? Que el Congreso es su talón de Aquiles. Por ejemplo, en el momento se equivocó con los números. El Congreso es su talón de Aquiles y los mercados su fortaleza. Bueno, a donde vamos no necesitamos congresos, digamos. No, ya es. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo? ¿Qué va a ser a lo maduro cerrar el Congreso? No. ¿Está loco? No. No, no. Y Mori, no. Las fuerzas del mercado se van a unir con las fuerzas del cielo. ¿Y qué sale de esa unión? Vamos a ser imparables. Digamos, o sea, ahí vamos a ser imparables. Sí, mire que el año que viene hay elecciones. Sí. Mire que a veces vio cuando uno se envalentona mucho, se pone, puede pecar de soberbio. No. La piña es más dura, ¿no? Soberbio yo, que soy el mejor presidente de la historia. Y el referente mundial de la libertad. Mirá, mirá. O sea, digamos, está viendo otra película. Y bueno, para lo mejor usted. Está viendo la película correcta. Claro. Hoy fui a saludar a los empleados de la Casa Empanadas y todos me dijeron, alerta, tipazo. Bueno, bueno, algún insulto hubo, ¿eh? De alguna gente que pasaba por ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno. ¿Y alguna oferta había? ¿Qué se compró? ¿Algún combo? No, no, no me gusta comer. Vos sabés que con el tema de la comida yo pude estar sin comer varios días. Eso no es bueno. Al que podríamos preguntarle sobre el escandaloso audio que se conoció de la UCR. ¡Uh, qué tremendo, qué tremendo es! ¿A quién querés llamarlo? ¿Y a Facundo? ¿A Facundo? Sí, porque quisimos llamarlo, pero como no contesta. ¿Qué no contesta el teléfono, Facundo? Yo saqué al militante que intentaron forzarlo. Sí, 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 lo escuché a Pupi, ¿no? A Pupi. Sí, lo escuché, lo escuché, tremendo, tremendo. Pobre Pupi. Doctor Manes, ¿qué onda? Hola, soy Facundo Manes. ¿Usted está de acuerdo con esas prácticas? ¿Cómo están? ¿Qué feo eso? Son prácticas de la vieja política que todavía están ahí y que tenemos que eliminarlas. Pero fueron con ustedes. Seguramente los jóvenes, con su rebeldía, van a saber cambiar la historia. Necesitamos de la universidad, de los jóvenes que se están rebelando, que están tomando las universidades. No, pero escúchame, Facundo, pero ese estaba con ustedes, ese que quiso truchar. No voy a dar notas por este tema. Mira, ¿y por qué temas quieres? ¿Cómo? ¿Y de qué vas a hablar entonces? ¿Y de qué quieres hablar? ¿Del cerebro? ¿Qué es político ya? ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que aprieta a otro para que altere las emociones? Claro, está muy bueno. Bueno, tiene una visión añeja de lo que es la política. Tiene que cambiar el cerebro, justamente. Así que... Epa, no sé si es imposible. ¡Epa, no sé si es imposible! ¡No! ¿Pero ese quién es ese? ¡Voy a devorar a ese cerebro! Se transforma, se transforma. ¿Quién es? El increíble Manes. Es un critter, ¿qué es? Es como... Es un critter. Voy a devorar a ese cerebro. Es Hannibal. Claro, sí. Es una mezcla de... Alien con Hannibal, no sé qué onda. Y un ET, ¿no? Sí, sí, sí. Es el gremlin malo. El gremlin malo. Es verdad, el gremlin malo. Totalmente. Viste que le echabas agua y... Sí, sí, sí. Se convertía. Se produce... Sí, sí, sí. Yo creo que esto amerita una reflexión de quién? Del promotor, el primer promotor del diálogo en la Argentina. ¿Quién es? Horacio. ¿Horacio? Sí, claro, claro. Yo que tengo que ver. No, no, ¿qué te pareció esto? No, no soy radical. No, no tengo nada que ver. No, bueno, pero vos... No me metas en esta. Vos promueves el diálogo. Bueno, Luz, tú tampoco, Horacio, es radical. Yo no tengo nada que ver. Vos promueves el diálogo. Yo tampoco era radical. Pero es presidente del partido. Pero yo no propongo esta Argentina. No, hasta no, claro, por eso. No tengo nada que ver, Nacho, no me ensucies. No, no, por eso. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, no, no opino nada. No tenés opinión sobre ti, Toma. No tengo opinión. No tengo opinión nada. Bueno, cuéntenos algo del casamiento, entonces. No lo criticás. No lo criticás. Nada, no lo criticás. Ah, eso es muy importante. ¿Cuántos invitados? No hablo de mi vida privada. ¿Y de qué habla, Horacio, la bicicenda? Ah, pará, pará. A ver. Me escribió el otro día, a propósito de lo que hablamos en el pase, me escribió alguien de la ciudad de Buenos Aires que me dijo que saluden a la bicicenda de Libertador que se va, saluden que se va, saluden que se va. Y la de Córdoba, y la de Córdoba también lo que me dice. Chau, ya está en el presupuesto. Y la de Córdoba. Y en Córdoba está en análisis. No es tan difícil. Sí, y también la velocidad máxima en Córdoba, me dicen que están avanzando en cambios ahí, en la velocidad máxima de 50. El otro día tomé Avenida Córdoba. Sí, un desastre. La tomé desde Callao hasta Carabinio Ortiz, ¿no? El peor final. El peor final le mandé a este. Cinco bicicletas, hora pico, ¿eh? Cinco bicicletas, en hora pico, sí. Claro, el tema es que ahí no necesitas la bicicenda, porque pueden ir por las calles laterales, tranquilamente. Por supuesto. Mientras Córdoba la dedicas a la cantidad de tránsito que va por Córdoba. Tiene que atravesar la ciudad. Es que si hubiera, aparte, si hubiera más de cinco bicicletas, te la entiendo, pero por cinco bicis. Dicen, no, cinco bicicletas, las conté, las conté de cinco. Es el carril de los taxis y colectivos, ¿viste? Un desastre. Pero ese es un tema de la gente que tiene que cambiar el chip, la mentalidad. La gente tiene que ahorrar nafta y usar más la bicicleta. Pero usted no anda en bicicleta, Horacio. Vos andás en una camioneta que podés hacerles un departamento. Viste que se frenó, se frenó, pero nunca supimos cuánto costaron esas bicicendas. En su casamiento va a haber bicicendas, Horacio. ¿Van a ir en bicicleta los invitados? Para llegar desde el ingreso. ¿Van a entrar por una bicicenda los novios? Sí, porque nosotros defendemos la ecología, somos ecológicos, somos sustentables. Sustentables, un matrimonio sustentable, es una calificación que la verdad nunca... Perdón, perdón que metí eso, pero me acordé que el otro día me llamó alguien y me dijo, che, no, saludó a la que se va a la bicicenda de Libertad. Van a sacar la que da a la vía del tren, no la que da al río. Así nos va por destruir lo bueno que hizo el otro. Pero si eso fue pésimo, tal vez lo peor que se hizo y se hicieron muchas cosas mal en tránsito. Totalmente horrible, horrible. A ver, voy a compartir mis alfajores que me gané con la inflación. Muy bueno, muy bueno, Cristina. Pasale Horacio. Horacio. Muchas gracias. Chocolate. Yo no como, ¿eh? No, vos. Sueños del bosque. Sí, claro, sí. Está en buenísima. No, no dejes de compartirlo con la doctora Carrió, que le gusta. Doctora Carrió, tome este de nuez blanco. Ay, me encanta. Bueno, denme el negro. Está re enojada con el tema del... La vi el otro día en un video visitando una fábrica, cómo estaba. Está re enojada con el tema del tema universitario. Sí, sí. Tanto que sus diputados estaban ahí hablando muy melosamente con Máximo Kirchner. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Máximo Karner? O sea, ahora Kirchner, Máximo Kirchner es... Universitario. Es el nuevo Alfonsín. Claro. El nuevo Ricardito Alfonsín. Pero usted lo compró. ¿A cuánto está de regalarle...? Inútil como a Ricardito, pero con más propiedades. Claro. ¿Me sigue? ¿A cuánto está para...? Porque me parece decísima con algo muy picante. No, ¿a cuánto está de hacerle algún diseño de baililitas a Cristina? Claro, claro, claro. ¿Qué tal está eso? No tengo blanco, me tenés que regalar algo que te pueda pagar en negro. El mordijo que mandó... No, es para ese tíneli. Retoma mañana en el pase del hongo. No está. No, es tíneli el mordijo. Tres pisos. Pantá de la tráquea, un agua por ahí. No coma con la boca llena, no coma con la boca llena. No, no hable con la boca llena. Le hacemos la maniobra. ¿Cómo no voy a comer con la boca llena? Perdóneme, perdóneme. Bueno, no lo corrija así. Es que le dieron ganas. No, lo corrigió bien. Es que el doctorcito siempre me diagnostica. Estuvo muy bien. Siempre me diagnostica. Nos diagnostica a todos en todo caso. No se siente afectada. Yo me voy a mordiendo el mío desde el pase con Johnny. Increíble. Ay, qué delicia. Qué rico. Lilita, ¿va a ir al casamiento de Horacio? No sé, muy aburrido. Pero ahí tendría varias clientas para baililita. No, un embole total. ¿Por qué? Topa, qué fuerte. Está bueno que la gente se case. No, pero es un embole. En la era de los divorcios. A la despedida soltera de Milagros puede ser, pero el casamiento Horacio. A eso le gusta más, la despedida soltera le gusta más. Sí. ¿Dónde es la despedida? ¿Está invitada a la despedida soltera de Milagros? No sé, pero antes se puede organizar así como una reunión. Estaría bien. Con juguetes sexuales, vieron que sí. Ah, la pelota. ¿Cómo dice? Y siempre se hace como una sesión de tal. ¿Estos juguetes sexuales o...? Sí. ¿No? ¿O? No, a mí. ¿O personas? Ah. Epa. ¿O no? Apá. Estriper. Cuidado, cuidado. Usted no estuvo en ninguna despedida así. ¿No parece un striper? Claro. Puede ser. No. ¿Quién sería tu permitido, Lilita? Ahí está. Joaquín Furrido. Claro, claro. Ah. Apá. Epa, epá. ¿Mirá? ¿Mirá? ¿Mirá qué confesión, Lilita? Lo que es decidido lo tiene. Gran actor, gran actor. Sí, gran, gran actor. Sí, excelente. Sí, sí. Podría ser él o José Bianco, el del tiempo. Mirá, José, un fenómeno, ¿eh? Sí, un gran abrazo, José. Un fenómeno. ¿Cómo están ahora, TN? Sí, un gran abrazo. ¿Aparece un huracán y el canal? ¡Pum! Claro, sí, sí. Yo creo que... A full. Están descorchando. Claro. Me parece que ustedes están desbarrancando, ¿no? No puedo creer. Tienen imágenes extrañas. No puedo creer porque ahora no estamos imaginando. Le rinde mucho a TNC. Sí, claro. Esos eventos... Un huracán o un eclipse, ¿viste? Climatológico. Sí, claro, claro. Doctora Carrió, y hagamos... La gente se queda... Se me ocurre una idea. Y te meten el dron, pero... Sí, sí. Usted y Bianco cubriendo el huracán. Los dos. No, qué bueno. Qué emocionante. Qué buena dupla ahí, Cristina. Entonces, haga su parte del relato del huracán. El huracán Kerna. Claro, con dramatismo, con dramatismo. Ah, Lilita y Julio cubriendo el huracán. El huracán Kerna. No, eso sí es espectacular. Un huracán. Ahí está. Julio Bazán y la doctora Carrió cubriendo el huracán. A ver. Pónganle dramatismo. Ahí está llegando el huracán Milton. Pasó de categoría 1 a 5 en solo 12 horas. Desesperación total. La gente fue a vaciar los supermercados y ahora se encuentra en sus refugios. Ahí estamos viendo... Muy bueno. ...cómo en las ráfagas de viento... Maravilloso. ...nos están tirando las cámaras. Ahí se fue volando el cámara. Y acá me quedo yo, estoico... Agarrado. ...para cubrir esta circunstancia única en la historia. Vivo directo. Bueno, acá estamos para TN, Canal 13. Santo María, Nelson Domi. Julio, hay falta de electricidad, falta de alimentos. Parece que estoy haciendo el programa de esta en vivilla. No. Parece que estoy en el conurbano. Es tremenda la situación que están viviendo los ciudadanos de los Estados Unidos. Se están volando todos. Me muero. Se voló, se voló Julio. Vamos a... En otro lugar... Hay que arrendar por Julio. En otro lugar del huracán está la doctora Carrió. Ahí está. Adelante, doctora. Vamos, vamos, vamos. Bueno, este es el apocalipsis, chico, que yo tanto anuncié. Estamos tan mal en la Tierra que Dios... Está enojado. Está enojado. Sobre todo por cómo votan los yanquis, que votan a Donald Trump. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí, claro. Es un último momento. Votan fascistas y vas a cosechar estos... Tempestades, claro. Llegó el apocalipsis, dice Lilita. Pero la veo con vestimenta inadecuada para la cobertura. Pero la veo así con esa especie de batón y una sandalia, ¿no? Es para eso, ¿no? Yo voy a todos lados en batón, Nelson. No tengo ni con... Pero se le embolsa con el viento. Sí, sí, sí. Tenga cuidado. Ay, ¿cómo va a ser con el pucho? Hay de todos casas destrozadas. La chalina, Lilita, agarre la chalina, se voló. Hay 80.000 refugiados. Estamos viviendo una situación dramática, ¿está? ¿Me siguen? Pero eso yo lo anuncié. Yo dije que iba a pasar. Claro, es cierto. Ahora están sufriendo las consecuencias. La escasez de alimentos, de agua, de todo. Anunció todo usted. Es bíblico esto, ¿no? Por eso vengan, sepa Venezuela, que aquí no están faltando las cosas. Elon Musk, vamos a ver si ayuda a todo a tu pueblo. Vamos a ver. En Venezuela tenemos alimentos y no tenemos huracanes. Y tenemos una inflación más baja que Argentina. Elon Musk. Así que todavía Elon Musk no me han volteado. Ni el huracán Milton me voltea. Sigo aquí firme. A ver cuándo te viene para acá, Nelson. Te estamos esperando. No. Si no me dan la visa. Solo viene Carolina Moroso aquí. Ah, no te animas. Sí, que hizo un gran trabajo. Eres un empleado de los Moss. Pero no. Empleado de los Moss. Los que tienen alimentos, pero no tienen papel higiénico. Ah, bueno. Ni dentífrico. Pero por lo menos hay alimento, ¿ah? Y bueno, pero... El dentífrico lo podemos conseguir vía Mercado Libre, ¿ah? A ver tú, Galperín. No limite la llegada. No hay, no llega. Usted no lo deja entrar a Mercado Libre. Eso por culpa del bloqueo, ¿ah? Por eso. Pero ¿y con qué te lavas los dientes en Venezuela? Bueno, yo sí puedo, pero... Y sí, usted tiene... Usted se los lava con petróleo, ¿no? Con petróleo. Tiene coronita. Tiene jabón de tocador. Todo la gente no tiene. Pero la gente de a pie. Bueno, la gente de a pie. Ah, bueno. Los gusanos, los fascistas, le esconden esos productos al pueblo, ¿ah? Van y compran de a dos, de a tres cajas, cuatro o cinco, y provocan desabastecimiento. ¿Qué berreta? Porque no hay, no hay. ¿Qué berreta? Bueno, es lo que hay, Nacho. Es lo que quedó. Pero, pero... Tierra arrasada. ¿Dónde está Inmundo González? ¿Dónde está? Pero la culpa... Está en España. Se escapó. Se escapó como un cobarde. Lo apretaron en la embajada de España. ¿A quién le tiene miedo? ¿A Diosdado Cabello y a todo el ejército? Lo apretaron en la embajada de España. Lo apretaron, lo apretaron en la embajada de España. Usted y Zapatero. Está, está abajo de los zapatos Zapatero. Claro. Sí, sí, le pisaba en la cabeza a la familia. Inmundo González. Sí, Inmundo González. Por favor. Y ahora que ya pasó la Navidad, debe estar por Año Nuevo usted, ¿no? No, ahora estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Ah, mira. Qué rápido que pasa el año. Aquí a Venezuela, a comerme los huevos de Pascua. No. Pueden hacerlo, ah. Estamos ahí de octubre. Pero no hay huevos de Pascua en Venezuela, en la Pascua. No hay. Feliz Pascua. Venezuela está en orden, ah. Sí, porque no quedó nadie. Por eso está en orden. Se fueron todos. No hay huevos de Pascua en la Pascua en Venezuela. No hay. Qué barbaridad. Yo no entiendo cómo no se cansa de la argumentación de usted mismo, ¿eh? No, es que esto va a seguir así. Va a ser cada vez más delirante. Dios. Lo único que va a sostener esto es el delirio, ah. Sí, ya. Sabemos, sí, qué error, sí. Pará, me parece importante. ¿Se va a renunciar en algún momento? ¿Se va a ir? ¿Va a abandonar la silla? No. No, nunca. No conoces la historia de los dictadores de izquierda. ¿Cuándo nos han sacado? ¿Ah? Nunca, nunca. Este año las exportaciones del narco, ¿a cuánto ascienden? Esa es una acusación muy grave la que estás haciendo. Y te la vas a ver en los tribunales de justicia. Ya mismo voy a pedirle al Tribunal Supremo de Judicia de Venezuela que pida la detención inmediata de Ignacio Ortulo. No, no. No, no. Doblele, Ortegi. Ortegi. No, ¿cómo dice eso? Periodista de la Nación Plus. ¿O cómo es? ¿De qué dice? La Nación Plus. No, así le dice a ustedes. La Nación Mask. No, la Nación Mask. Te muero. Periodista del diario golpista derechista Clorin. No. Coná, Coná. Vamos a pedir la detención de este terrorista fascista que está haciendo acusaciones sin fundamento. ¿Cómo dice eso? 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 Apenas salga del país, lo van a detener. No, no. Lo van a detener. Y lo van a traer aquí a Venezuela. No, no. ¿A qué? Me lo diga en la cara. Espéreme tranquilo, Venezuela. Lo vamos a estar esperando. Lo criticó, comandante Maduro. Lula lo criticó. Le dijo que no muestran las actas. Lula lo criticó. Lula no sabe ni dónde está parado después de dos caipirinhas. No. Por favor. Otro cobarde. Tibio. Uy, pero por favor. Esto es solo para valientes. El presidente de Colombia de izquierda lo criticó. Es para valientes como Díaz Canel o como Daniel Ortega. Y a Cristina, ¿cómo la ve? O Vladimir Putin. ¿A Cristina, cómo la ve? Cristina, muy bien. Vamos por el PJ, Cristina. Vamos hacia la victoria. Pero no le quitan el PJ mucho. Le están guiando desde el Maya. Simón Bolívar, Néstor Kirchner, Juan Domingo Perón, Ernesto Che Guevara. No, vamos. A tomar el partido justicialista. Pero son los jinetes del apocalipsis. Vamos, el patria para todos. De Instituto Patria. Dios mío. Vamos, Cristina. Dios mío. Vamos por todo. Con amigos así, no necesitan enemigos. Vamos por más. Totalmente. Ya no hay más. Ya no hay más. Quintela. Tú. ¿Cómo vamos con Quintela? Mire, no, tremendo. ¿Qué dice? Una vergüenza emite moneda falsa. Ah. No. Bueno, ¿y usted? Pero el muerto se asusta del dibujado. Esos chachos. ¿Usted? Que no sirven ni de papel higiénico. Ha desforteado la provincia. Y lo que dice usted no sirve para nada tampoco. Un irresponsable Quintela. Ah. Ah. Y ustedes, y ustedes. Nosotros ya pegamos la vuelta. Claro, claro. Qué tramo. Eso ya lo vivimos, Nelson. Ah. 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 Escúcheme, haga un vaticinio para las elecciones de Estados Unidos. Gana Kamala Harris. Mirá. Mirá. ¿Por qué? Gana Kamala Harris. Ahora le baja la encuesta después. Es el momento. La mató, sí. Es el momento de una Kamala. No parecería que está pasando eso. Es el momento de Cristina. Kamala. Es el momento de Kamala. 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 Vamos. Tremendo. ¿A dónde vamos? Vamos. A seguir vendiendo el petróleo. Presidente de mi ley, ¿para usted quién gana Estados Unidos? Según las últimas encuestas, estaba arriba Donald Trump, digamos. Vio qué lío que hay, ¿no? Porque depende de las encuestas, cómo la leen, dónde la miden. Sí, pero según las últimas, las más creíbles, estaba arriba Donald Trump. Así que esperemos ahora. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Ya no falta nada. El 5 noviembre. Ahora. Ahorita. Menos de un mes. Y va a venir George Ameloni acá. Viene, viene. Uy, qué lío se le va a dar. Va a haber problemas con Amalia. Igualmente, depende de usted. Pero espéreme, ¿no viene Elon Musk también? Claro. ¿Viene Elon Musk? Ahora, fin de octubre, ¿no viene? Sí, el 23 de octubre creo que viene. Sí, después del coloquio. Uy, lo que va a ser eso. ¿Cuántas visitas internacionales, mandriles, eh? Bueno, el tema es que además de las visitas, dejen algo, ¿no? Traigan una inversión, entierran una inversión, algo, ¿no? Y vos pensás que ellos van a venir acá solamente por buena onda. Y, bueno, espero que no. No, pero mientras no levante el cepo va a tener problemas, ¿eh? Que entierren una inversión importante. En algún momento. No unas chirolas en dólares. No, bueno. Pero mientras esté el cepo, vio. Sí, pero en algún momento lo vamos a levantar, Nelson. Ya está el dólar. Bueno, bueno, lo tenemos en algún momento. Está ya... Va pasando el tiempo. Sí, sí, hay que pasar el verano nomás. Se empieza la plagavera, presidente. Cada vez me corre más la zanahoria a usted, ¿eh? Y sí, y sigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Pepe Albistur, esos pochoclos, ¿sabés a dónde los tuviste que meter? No, no sea grosero, no hace falta ser grosero. ¡Qué barbaridad! Cada día más trazo grueso. Hola, Carlito, qué alegría. ¿Cómo estás, Carlito? Todo el material que vas a tener para... La verdad, claro. Es cierto, fin de semana largo. Larguirucho, aprovechamos. Larguirucho. Lunes no viene, entonces, viernes, sábado, domingo. Ya está, aprovechamos y, bueno. Pobre Pancho, ¿no? Quedan Pancho y Vilota. Le toca cubrir, ¿qué le vamos a hacer? Claro, dice. Queda el equipo, queda el equipo. Gracias al amigo Lothar, que dice, hola, Carlos, saludos a mi hermano Nicolás, que es fan de Nelson K. Y hoy está cumpliendo años en la ciudad de Tres Arroyos. Pero feliz cumple. Un abrazo enorme. Nelson K, mandale un saludo. Feliz cumpleaños, Nico, querido. Feliz cumpleaños, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Pero es un poco más efusivo decirle, bueno, te deseamos buena suerte, buena para la familia, todo. Ojalá esta noche festejes y te la pongas en la pera. No, ¿cómo le decís eso? Te la des en la pera. ¿En la pera o en la pera? Un poco, hágalo, que hiciste la otra vez que estábamos en el canal y uno te pidió un saludo de cumpleaños y le dijiste que vuelva Cristina, ¿no? Horrible, horrible, espantoso. Y sí, tengo que hacer una pequeña bajada de línea, querido. Qué barbaridad. No. Gracias a Juan Pablo Laino, dice, Carlos Genio, soy Pablo de Mar del Plata, un abrazo grande. Pablo Aguilar nos manda saludos. Mirta Massini dice, un saludo para mis nietos, tengo siete. Ay, siete nietos, wow. Felicitaciones, familión. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿quién más? Andrés Pardo también nos manda saludos. Para Cristina, Nelson, todo el equipo. Gracias, mi amor. Toco a una casa de tatuajes para hacerse uno. El tatuador le muestra un catálogo de dibujos para que elija. El flaco le dice, la verdad que no sé qué elegir, no estoy decidido. Bueno, tenés que estar seguro de elegir algo que te guste mucho porque te va a durar toda la vida. Claro. El flaco piensa un poco y le dice, entonces tatuame un asado. No me hagas reír. Tierno. Tierno. Está bien. ¿Vos tenés algún tatuaje, Carlos? No, no, no. ¿Y cuál te harías? No me gusta, me da impresión. ¿Y cuál te harías si no te diera impresión? Una lagartija. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Pues rima con... ¡No! ¡No, no! ¡Qué grosero! ¿Y usted, presidente, qué se tatuaría? No, yo, digamos, o sea, todo lo que sea agujas es muy de drogón falopero. ¡No! Todo lo que sea, Dios mío. ¿Y si se lo pidiera Amalia? Ah, sí. Lo que quiera, mi amor. ¡No! Un corazón con el nombre de ella, no sé, una cosa. Sí, amo, lo que sea, lo que diga ella. Mirá cómo cambia el amor las cosas. Qué pollera, ¿no? Totalmente empollerado, ¿no? Bueno. Delfina Paz dice... Saludos, Carlos, te veo el sábado en Córdoba. Mirá. Porque vamos a estar en la Sala de las Américas, ¿eh? Ahí. ¡Claro! El sábado 12 a las 21. Las entradas por Eden, entradas.com.ar. Perfecto. Así que un abrazo a toda la gente de esa ahí que nos está escuchando. Beso grande para Delfina Paz. Antonio, desde Misiones, también nos manda saludos. Hugo Colman. El amigo Chepo, desde Corrientes, también nos manda saludos. A ver, ¿quién más? Gabriel Alberto González. A ver qué dice. No, esto no se puede. Bueno, y después, antes van a estar en Rosario, ¿o no, Carlos? Sí. Mañana vamos a estar en el Teatro La Comedia de Rosario. Muy bien. Y el domingo en el Teatro Verde de Villa María con David Rottenberg, ¿eh? Guau, espectacular. Qué lindo fin de largo, a todo teatro. Qué bonito es hacer el amor con tu mujer mientras tus hijos están en el colegio. Eh, pero vos no tenés mujer ni hijos. Creo que no me estás entendiendo. No, claro. ¡No! Qué horror. Qué horror, qué horror. Un buen entendedor. Muy bueno, ¿eh? A ver, ¿quién más? Jorge Abel Mazuco. También nos manda saludos. Eh, desde Mar del Plata. Eh, a ver, ¿quién más? Dan Lacadé. Siempre está Dan. El amigo Fran Zapia. Eduardo Saraki también dice, ¿qué tiempo verbales no debería haber pasado? Preservativo imperfecto. ¡No! ¡No, no! Está bueno. Sí, 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 porque el mundo es piccolo.